Otro de los monumentos de más profundo sentimiento cultural e histórico es la Catedral Metropolitana. De ella puede decirse que la religión elevó el espíritu y construyó la belleza, pues una cosa no puede ir sin la otra. Erigida prácticamente desde el primer día de la nueva religión en estas tierras, se tardaron más de dos siglos para completar sus riquezas. En 1813, junto con la independencia, se terminó lo que hoy puede contemplarse. Mientras todo entorno suyo ha sufrido las más aparatosas mudanzas, la Catedral, con sus altivas torres, sigue conservando la idea del principio religioso mexicano. Para 1528 llega Fray Juan de Sumárraga como obispo electo y ese personaje no puede tomar posesión del lugar, sino se va a consagrar a España como obispo en 1532, llega al 34 y medio y cuando llega aquí, ¿qué hace? Pues toma posesión de esa primera iglesia mayor que se vuelve catedral, la catedral del obispo donde está la autoridad. Pasa el tiempo, él muere en 1548 y cuatro años después que llega un nuevo obispo y ve la iglesia, ya se le hace poco. Dice, no es posible que esta iglesia tan pequeña para la capital de la Nueva España, ya como catedral es chiquita. Vamos a hacer una catedral como la de Sevilla. ¿Cómo quieres una catedral de ese tamaño? Se calculaba que serían unos 30 años de construcción, el costo era difícil, pero tenían una idea. Y entonces dijeron, pero señor, es muy grande para una isla. Y él toma en cuenta eso y entonces decide hacer una catedral de cinco naves. Una de las capillas más buscadas por la población que llega propios y extraños a la catedral es la capilla de las reliquias. Ahí, desde luego, hay una serie de ornamentos, una serie de partes de algunos de los santos. La historia podría ser interminable o la lista podría ser interminable. Pero también estamos hablando como la parte más preciada, una astilla de la cruz en que murió Cristo. En la capilla de las reliquias está sepultado uno de los personajes más enigmáticos de la Nueva España, el venerable Gregorio López. Se dice que Gregorio López, que llegara a la Nueva España a los 26 años, era hijo natural del rey de España, Felipe II. Lo cierto es que Gregorio López venía con una preparación que no era común en un agente que efectivamente fuera común. En este caso, él tenía conocimientos de medicina. Llega a la Nueva España, se va a vivir a Zacatecas. En Zacatecas se encuentra con un duelo, él presencia la muerte de dos personas. Y en ese momento siente como que algo está dentro de él que se remueve, algo que le está llamando como vocación y que no ha podido desarrollar. Y entonces se va a una ermita. Se pasa siete años en esa ermita, a pesar de que no viste hábito religioso. Bueno, tiene una vida totalmente monástica, totalmente frugal. Y finalmente, bueno, decide ante la crítica de la gente que decía cómo ese señor vive en una ermita y no viste como uno de los frailes. Entonces se va al Santuario de los Remedios. En el Santuario de los Remedios, de la Virgen de los Remedios, se conocía como la conquistadora, por cierto, la protectora de la Nueva España durante muchos años. Bueno, ahí finalmente se va a enfermar de tifo y se va hacia Huastepec. En Huastepec, bueno, se va a internar en un hospital y ahí va a desarrollar, una vez que sana, va a desarrollar su profesión de médico. En tal forma que se convierte en uno de los más grandes médicos de su tiempo. De ahí, pues, que finalmente Gregorio López se ha trasladado a la Santa Iglesia Catedral. Y ahí finalmente, bueno, pues están los restos en esta capilla de las reliquias.